Lo trabajado por la Comisión de Enlace, que ha sido mucho y con muchísimas propuestas de avance, el Consejo Superior ha decidido que necesita conocerlo y en ese sentido hubo una interpretación de miembros de la Comisión de Enlace, que la verdad que discutir el espíritu del convenio colectivo, los aspectos ideológicos que hacen a esta relación laboral de los docentes, bueno, por ahí necesita mayor explicación de por qué se ha puesto una cosa y por qué no se ha puesto otra diferente a lo que se pensaba. Entonces, todo este trabajo, que realmente ha sido muchísimo, que ha demandado ocho meses largos de trabajo de la Comisión, va a ir a las tres comisiones para poder explicar con mayor detalle y para poder incorporar también aquellos aspectos que le den satisfacción, sobre todo a los decanos, que son los que tienen que llevar a la práctica este convenio colectivo y las reglamentaciones que la universidad resuelva. Así que, bueno, yo lo que sí quiero resaltar, que tanto la Comisión de Enlace como la Comisión Negociadora Particular ha tenido en cuenta los tres aspectos fundamentales que tiene que tener un docente para que su trabajo realmente reeditúe en beneficio de los estudiantes. Una es el conocimiento disciplinar que tiene que tener el docente, el conocimiento del alumno y su capacidad para enseñarle, y en tercer lugar, la relación laboral, porque ninguna persona puede trabajar tranquila, capacitarse para conocer más su disciplina y para ver cómo le enseña mejor al alumno si no tiene ciertas condiciones de estabilidad y de una buena remuneración. Y en ese sentido, somos responsables como institución de poder cuidar ese aspecto.